¡Claro que sí! ¡Quédate callado! ¡No me digas nada! ¡Porque acaba de iniciar la junta! ¡Claro! ¡Con Alexia Escalera! Tenemos hoy un amigo invitado, un tiktokers, un tiktokers, nuestro amigo Álvaro, Álvaro Uribe. ¡Ay, mi madre! Ese era un presidente en Colombia. No, no, exacto, el Domi Enel, para que la gente sepa que es lo que es con él. Álvaro, ¿qué tal todo, hermano? ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Gracias a Dios y gracias por invitarme a tu programa. No, tú sabes que tú eres de la familia, tú eres una persona que te he conocido, gracias a My Sister G. Entonces nos hemos relacionado y tú sabes que la gente con buena energía, Pimpin, como que vibra en el mundo. Hay que jalarlo, hay que jalarlo, no se puede estar ahí. Mira, entrando en materia, hay cosas que uno ve en la vida, en situaciones principalmente en los barrios, que a uno le quillan. Por ejemplo, hay un colmado que yo frecuento en mi sector Placer Bonito, y en estos días yo voy normal, porque yo me encuentro con otro amigo Santiago. Y ya me encuentro con Santiago, compartimos con Capitán, son amigos, nos damos un otro trago sociales. Pues yo llego temprano, no hago yo apearme de mi pasola, cuando una mujer me enfoca, que la conozco, y me hace seña. Ve acá, ve acá. No sé qué está pasando, me acerco. Dime a ver, fulana. Tú sí estás barribón y gordo. Y yo me agarro mi barriga, le digo, sí. La llevo en pie, la llevo en pie. Pero no me la acerque, le dije, sí. Pero no le pasa hambre. Eso comiendo. Miren, lo estoy en Chercha, porque la gente a veces, lo hace con una intención de ofenderte, te dicen tú, te dicen una verdad que tú conoces, porque yo digo, coño, por ejemplo, yo tengo un espejo en mi casa, yo me veo todos los días, yo soy que estoy gordo. ¿Por qué tú tienes que estar reiterándomelo? ¿Por qué tú tienes que saludarme con un defecto? Con un defecto, con un descuido mío, con la comida. Se pasó, mera. Oye, ella te hizo así. Sí, ella me jaló. A la suerte que no te goció. ¡Ay, tu cita! Oye, oye, para ti. Hay gente que lo hace. A ti te fue suave. Oye, lo que le pasó a un pana mío. ¿Qué le pasó a un pana tú? Oye, yo estoy en el Banco Popular de Boca Chica, valga la publicidad. Haciendo una pequeña diligencia. Sí. Y el pana me enfoca, yo ando con un ayudante. ¿Un ayudante de vida? No, un ayudante de trabajo. Y me dice, ¿qué es lo que es fulano? Me estoy a beber una cerveza ahí en el parque. Cuando salgo del banco, cojo para allá, con el ayudante, él anda con su mujer, con su mujer que él vive. Sí. La mujer anda con un niño. El tipo, un morenito negro. Sí. Negro. Ocurito. Ocurito. Y la mujer anda con un muchachito. Como del color de G. Oh, y el ayudante no se le metió una buena, le dijo alante, pero esto no dijo tuyo. Yo me queríamos decir, cuando este tipo dijo, yo no entiendo como que la gente no se controla. ¿Cómo que te diga la última tuya? ¿Tú oye, tu cariño? No, pero yo los a la capítulo. Yo los a la capítulo. Es una frescura. El tipo le dijo no que ese hijo es de ella, porque ya tuvo un hijo antes de conocer, pero como quiere, es una frescura. La gente te gusta, está metiéndose en lo que no debe. Yo no entiendo, la gente no pone con su vida. Y quieren todo opinar de la vida. En esto es fuerte y nadie quiere un pedazo. Lo que pasa que la tuya está torcida, y tú entiendes como ya tú no podemos, con la tuya tú queriendo esa ajena, sin poder con la tuya. Sí, pero yo tengo una cosa, yo también tengo una cosa, a mí me ha pasado. El hijo mío, el hijo mío, el hijo mío blanco, el hijo mío blanco por la mamá. Hay mujeres que me han saltado en las redes. Es muy bonito para hacer tu hijo, y yo ahí mismo se lo digo. Sí, hijo mío. Lo que pasa es que no todas las mujeres son como tu colnera. ¡Cony! ¡Cony! ¿Cómo tú piensas así? No, porque tú me estás ofendiendo a mí. Yo paso una vergüenza ajena, porque él andaba conmigo, se me carga, se me carga. Sí, claro, claro. Vamos a decirlo aquí de manera, es un ignorante, porque no calcula, son de la gente que habla. No piensan antes de hablar. ¿Cómo tú vas a salir con esas ridículas? Ridículas, vamos a llamarlo así, mi hermano, decirle, pero ese no es hijo tuyo. Es una frecura. Es una frecura. Es como un pana que un día me invitan a una rueda de prensa, le digo, acompáñame para que me asista con la cámara. Sí. Vamos para allá, la rueda de prensa era el mediodía, después que se acaba la rueda de prensa, hay un buffet, y el pana viene y se sirve una loma, una loma, que yo no la vía, yo no la vía abajo. Ni la loma del cochero. Tenía que pararte para verlo. Manito, él llevaba el plato y yo no la veía, todo el mundo mirándolo. Mal, güey. Y a mí nomás me preguntaron, Alesi, ¿y de qué sitio trajiste ese tipo que tiene una hambre acumulada? No, en campo no. La gente tiene un error, dice, ¿qué campo juega tú trajiste ese? Pero los campos se comen más. ¿Ese tenía una hambre acumulada? No, 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 por una hambre acumulada. Este vino de Siberia. Álvaro, ¿a ti qué te ha pasado? Formado cuando mi mamá me mandaba a buscar fijaos. Ay, es un bobo. Pues tú tenías que esperar. ¿Por qué pasé la vaina y escúchame? Que el que no tome el fijaos, ni que espera que todo el mundo pase. Dime que tú quieres. no, 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 tú andas rápido. No, está que la vez está bien. Mira, tú vas para adelante, viene otro. ¿Cuál mundo sabe que el que dice así es acogedado que va? ya mejor quédate callado. Mira, un día yo fui el mismo colmado, al mismo colmado que yo voy, me doy mi, mi vaina. Y había cuatro gente antes que, o sea, cuatro gente conmigo, y los cuatro al mismo tiempo, es que te pachaba el primero. Y me despachan. Ya tú sabías que yo iban a acogedado. Y de aquí estamos la lenta. Y dije, mira, para que me anote. Dime cuándo que yo te dejo. Para un malo. yo sé que tenemos 55, 55 más. Y que era lo que iba a comprar pan con aguacate. Y a ti que te pasó entonces cuando tú fuiste a comprar. Yo esperé que la gente se fuera. Y después le dije, ellos, y hay por, hay colmaderos que te dejan hasta de último porque saben que fío que tú vas a coger. Sí, son unos malos, pero más sin embargo, cuando está llegando, si le paga lo dejan de burbu, como quiera, oye, alexi, ellos tienen un sistema, ellos saben cuando se está acercando el día que tú cobras. O sea, los días que tú frecuentas pagar. Esos días, manito, si tú llegas al colmado de primero, porque ellos saben que está acercando el pago. Y apagando. Y están desesperados. Para que tú le pagues. Sí, es así, de primerito. Pasa pa' aquí. ¿Y el cartón? No está malo, porque si sabes que tú estás enrollado, y te deja de último, no te está pasando la vuelta. pero oye, oye, hasta después. ¿Y el cartón? ¿Y el cartón? ¿Y el cartón? ¿Y el cartón? Pásala. Eso es duro que te digo. ¿Y el cartón? ¿Y el cual es listo? Yo he visto gente que le deben y no le pagan, y tienen una lista en el colmado pegado. Se lo buscan. Los que no pagan. Los nombres de los que... Los nombres de los que... ¿Sabes que yo vi en una tienda de chino? ¿En una tienda? En una tienda de chino. Eso es una galería de arte. De todas las fotos lo que han robado. ¡Metita! ¡Metita! Una galería de arte. ¿Y cuando tú entras? ¿Tú entras a la puerta? 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 ¿Es verdad? Sí, tiene una galería de arte. ¿Lo que están en la quinta? ahí tú ves, pero una galería, un camarito hielo. Casi todas son mujeres. No, pero yo. Pero marido. ¿Y cuando tú entras, lo primero que tú ves a la gente con hotel en la chino que han robado? Sí, por Nueva York tienen un sistema raro. Yo vi una tienda que roban y si tú lo agarras y que te demandan y qué maldito si te me... Esa oiga no me gusta, ¿no? Tú sabes que yo vi en eso, un TikTok, no, YouTuber, Wilkin Mejía, que se llama Wilkin Mejía. ¿Tú empezó a Dominicano? Sí, es Dominicano. No, él lo estaba grabando. Ellos robaban y se mandaban corriendo y si lo agarran, ellos demandan. ¿No te mandan a la tienda? No te mandan a la tienda. ¿Tú me mandan a la tienda? Lo tuyo, tú no puedes defenderlo. Que venga, aquí lo matas. Se venga un toque acá, que aquí le da un golpe. pedra botellazo y después lo entregamos la policía así que el amigo tuyo y negrita me tocaba y el médico general a dos meses fui y está el señor preguntando la niña un frío del diario de febrero pero el carajo tengo años y me conocen yo la cuido cuando me llaman al frente hasta que te piden el seguro y todo te actualizan cuando yo me paro dice una señora es la mamá de esta niña si usted no el papá de este diablo es cierto que los motoconchos son los que acumulan la información de la gente del bar no hay que tener miedo en el salón porque puede ser un salón de una prima mía y había una tipa hablando del marido que él no prende sino por atrás escuchando eso y el mario desaparece no lo conocía pero el mario se apareció y las mujeres del salón lo que comenzaron a reír y que te gusta tu vaina de página flow salón de que se habla frecuentemente en un salón de las mujeres que van a privar y me mal como si se pone una melena y llena vez se coge fiado y lo carajito en la casa no tiene ni un mueble de eso que el marido este sueño se la paga el marido y ya le da todo lo cual de eso que habrá un paro de 12 mil pesos y en su casa no tiene unos muebles la barbería no tendrán de que a lo crudo no es la barbería empiezan a hablar de pelotas y que fulano te van avanzando como a ti te gusta el deporte o te hablan de vaquebol porque ya te tienen medio si te gusta el vaquebol ellos te van a hablar de vaquebol coño pero fulano firmó un contrato y ya por ahí se van a ratito están hablando pero mira la mujer de fulano le está pegando cuando con fulano y bien muchachos tú no sabes que parece un labio saliendo del río con uno el diablo mire yo estaba ya recortando me que estoy recortando y me dice un tipo dije con la mujer es una hermana tienen como cinco días guapos y este que está la vida saliendo del río y los hombres que brega con cabello que habla información con que sea mujer o sea hombre el que bregue con cabello no hay cosa más chismosa que una mujer de bar si tú lo sabes la suerte que tú caíte en nueva york como los robots trabajo que tú no tienes porque yo tengo mi familia entera ya en nueva york y no me bebió es como que giselle dice que los hombres son más de divulgar información excepciones me ha muerto una heredía y ni mata ay 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 porque yo he estado en lugares y de que entró hablando código muchos códigos de nosotros y bailes dice esto aquella tía agarrando es el amor de fulano pero uno lo vio en esto aquella tenía una necesidad y metido de resolver a mí pero de que hay una voz de música maldito para tener oye me hace un coro de domino que tú estás jugando donde están hablando y empiezan a hablar de otra vaina sí no acumulan más información que lo secreto no llévate de mí pero no hay cosas que sepa más vaina que un barbero porque tú sabes que lo hago luego tú sabes lo que se pasa el día entero en el barrio sin hacer nada dando chancletas o porque obviamente andan en chancleta para arriba y para bajos para en la peluquería eso vago ni siquiera duermen acechando y escuchando todo lo que es todo lo que se susurra entonces al otro día van a depositar todas información en ese banco de informaciones que se llama peluquería es que tú piensas decir que el barrio está durmiendo pero una vez yo un amigo mío llegamos a borrar y el barrio estaba silencio vacío y el amigo mío se le ocurrió con un palo agarrar y sonar lo que antes era cacho ahora ya expresión estudio si la puerta se que suena si con el barrio el barrio el barrio salió mañana hay gente que están tan tan como con el señor ligero no solo cualquier lata que caiga lo que están asuntando lo de los vecinos yo soy un tipo hay mucha cama no yo tengo cámara en mi casa también pero no yo nada más busco si hay un problema los otros días que si va a volcar y yo me puse al caso diablo y la ambulancia llegó a tal hora ok haciendo los barrios baila de barrio casi en todo barrio una bruja pero atrás de una bruja a matarnos como sí claro cuando nació el hijo el segundo del varón un chacho se le pusiste una cinta roja con una piedra como se llama el azabache pero yo salí dispuesto a matar porque estaba en la calle en el sinario con una maldita bulla porque si te va a quitar un gato no era por el muchacho pues si te lo va a chupar chúpate lo calla una maldita voy a dormir ahora yo estaba el diablo con dos peñones es válido y tiene toda tu razón pero tampoco tuvo a una bruja que se está chupando una y en como se llama en el hacin y mientras más mal está el barrio baila calle que no están asfaltando no hay acera ni con tenis en muchas casas de zinc ahí es que ya le gusta ahí es que le gusta hace bulla porque tírate donde haya plata yo no me explico ya no se pueden apoyar porque el presón es que cae duro no hay que ruedas no sé para qué ruedas en el sin que se oyen yo vi una que chocó con un palo de luz por allá por Santiago y salían la gente porque como dice él nadie duele pienso en mentira y no chocó con un palo de luz parece que la que estaba enseñando no sabía y la gente le tiran sal y se le estaba yendo el pellejo manito ah por eso es verdad oh mi hermano eso mira hasta se me ingrifa en los pelos manito si por eso ya donde pero de todo el barrio maña tiene vida porque como tú dijiste tú hiciste tú mencionas un viaje de barrio o de barrio no urbanización urbanización hermanito urbanización mira en Naime no hay brujo tú no no hay brujo en Naime en España bueno en España puede ser porque eso está normalizado para atrás todavía pero vaina sin bailar villamarina no 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 pero es para los ricos para los ricos no es que no hay por donde salir porque esa casa tan tan con ver por ella y que no se vuelven de todo y que a todos que el gato y coño ya lo que son abusadoras pues chupen a los ricos uno se está riendo pero es verdad a uno le metía mucho miedo con esa vaina en los barrios siempre no porque a uno le metía miedo con ti que no que son los muertos con un vacante una vaina no vaya por el patio y uno de los ocho uno no 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 esa maldita cadena ¿de dónde la que salió? de los ocho para cabra aquí en República Dominicana eso no existe eso es mentira eso mentira aquí eso es mentira aquí estamos muy pobres chuparron 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 mira el chupacabra eso es de por ejemplo de la frontera de méxico no porque el vaca se supone que edique un guardián nocturno que tienen hacendado pero los campos de república dominicana seguiré con todas las tradiciones y todavía si son malos son unos malos tigres en un círculo de sal de sal y tú que se podía salir de ahí pero mira había un niño no lo chupa no es que tú tienes que tirárselo una frase sal bolida sal en grano no lo miento ni lo llamo hablando de barrio había un factor que se daba mucho en los barrios el manganzón que abusaba de todo el mundo coño si ese si tú estabas jugando llegaba y se debataba el juego si estamos jugando bola él hacía coca y se debataba el juego un cocotazo fácilmente se te pegaba de ahí ya en todo barrio nosotros como muchachos y todavía se ve siempre hay eso ahora le llaman y que bullying y cambiándole los nombres pero siempre ha habido un tigre que es el más viejo del grupo este abusaba abusaba con su tigreaje no el primero soy yo a mí si son bailes que uno veía y uno tenía que hasta cierto punto sufrir a vivir y siempre tenía a mí no puede mucho el acuerdo no lo veía también macho no sí pero pero yo peleaba yo peleaba mucho cuando estaba en el barrio en el barrio que si tú te como yo no sé de la pelea de una verdad un galleto porque amigas y ese manganzón lo tienes a los muchachos no lo manda y vendarle la querella la mamá que mamá dar un pesco son tú también si dar un peco son porque si tú no le hace algo ese manganzón más abusando de ti siempre y siempre y cada vez que te vea para está abusando de ti hasta que tú te pongas o grado bien pues y le dé un yaguazo pues ya lo bajo de más continuo me decía era dar un grosso aquí hablamos yo me acuerdo de un ese tipo me dio agua bebé yo le tiene un miedo no pero ya a eso eso hace mucho no hay mucho para decir para decir el coño viejo tú se abusaba no para ver y dime dime ahora en qué estamos cuando si en el monte a mí me caían a pedra y de todo muchachos tiene que correr más que el diablo pero por qué malicia yo jugaba pelotas me gusta jugar pelotas y tú sabes que el que juega pelota ya cuando van 4 5 y está cansado y cuando tú batea que tú haces y en el quinto y te manda en la pedra limpia está tu casa manito por y por qué porque tú no le va a aguantar lo que están abajo y tú haces y te manda y tú lo que te pendeja es a mí estaba jugando pelota velas y iván 5 y ni al quinto me yo bateo y de qué hacerlo 3 audio agarré me mando a lo que están abajo vieja hay muchachos y eso era uno pleito hasta a mi casa me llevaban a la pedra no porque a mí me gustaba roba mango y nosotros íbamos para cabulla eso está después de hoy el toro lo que está pasando pero creo que pasa nosotros no íbamos para hoy el toro hoy el toro la comunidad del guano después del toro para la cabulla y ahí lo íbamos a robar uno como muchachos se metía en todos los sitios donde uno sabía que podía comer se va a ir a gratis vamos a comer caña claro vamos a pendones para ser chichillos y en los cañabrales del guano si a ti nunca se te pegó una vainita esa que pica mucho como ella y yo no lo ha dicho no es igual no es el grabar y así no porque el guano para que te pique hay que tuja tú y el jugador te trate es una baqueta si una pelusa llevaron muchacha llevó a jugar a ti eso con tierra o harina había una piedra rara un tatuaje un tatuaje el tatuaje el que tu era como marrón parecía es para ser la semilla del de la del tamarillo pero no pero no pero no pero es para ser la semilla del zapote del zapote ¿cómo consiguió a finalesas? yo que no me soy un manito ¿eh? para un campo yo tengo así que no me voy a saber no yo tengo una gorda ¿qué va a ser? sí yo tengo muchos años que no me voy a ver a esas cuando le hacían así ¡pum! ¡pum! pero tú no pegaste a esa vaina ¡jajaja! llevaba mucho el colegio ¡ay coño! cuanta vaina en los barrios mi hermano nosotros no tenemos no tenemos tiempo ¿juego que este jugado en el barrio? dice el topado ¿todiste? el topado el pañuelo 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 ¿cuál es el pañuelo chino? a julia porque había un dicho que decir ¿y qué? ¿cómo era? el hacker no, 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 no ese no, porque ese más moderno pero estaba el loco el loco paralizado el loco ayudante o que si yo te topaba tú no tienes que ayudar porque te tocaba ok y estaba lo que me realizó usted que era paralizado entonces cuando te ayudara si a mí no me encontraron yo vení de topado y yo tú podía seguir corriendo ¿eh? pise pise o la musa que te da la musa entonces pero mira la musa que te da la musa cuando tú dices musa catatara musa bolsillo pelado también se iba a correr el tipo de poco decía cuando yo cantaba porque yo era el que por ejemplo estaba sentado decía leche, leche quería que bonito el mundo antes de que el que se quedó y de ese mesión papaleche al que agarraban entonces ese le decíamos ¿qué tú quieres? pasapuente pintalabio tapón ¿qué pasa? actualicen pasapuente era que todo no abríamos claro y le damos con una salga yo me ponía de último yo con la mano grande le dejaba esa mano es el burrito ¿cuál es? porque vengan a la espalda sí yo me acuerdo ¿cómo se llamaba? ¿y otro nombre? yo jugaba también mucho yo jugaba bola jugaba mucho yo jugaba era como un cuadro un cuadrito como cruzaba así a mí me gusta jugar bola que yo decía mami y tope que yo soy la ley la ley la ley era el último que tiraba en bola entonces en el círculo donde está monta la bola si yo soy la ley la que topaban son todas las que topaban y no salían del ciclo eran tuya entonces mami y tope que yo soy la ley sí es el que y si se mamó muchachos todo ese con el bomb cuando tú mamabas es con el bomb se quedaba dentro del círculo ya los chamaquitos nos amamos y gomita tócate gomita por pila la gomita chocándose la pared y la tirábamos entonces pueden que la piquita que eran cuando quedaron pegadas y cuando entonces le quedaría una encima de la botella y esa era tu sí mira paso viejo pero yo jugaba oye como la gomita chocándole a la pared para mucha y la que caía arriba sí ya todas las otras eran tuyas en esto eso es un juego modelo ¿cuál es ese? es que tú escribías una palabra una palabra con la letra como un animal país cosas frutis bla 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 y dos pero más como popi eso a ver chipote 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 mira como los chipotes chipote era por ejemplo un cuadrito ponían iniciales de nombre cada uno es el equipo que parece el chipote era como una bola pero que tú tenía que hacer un cuadrito era ese y poner iniciales cada uno tú tiraba una piedrita y que le caiera que tenía que coger la bola y los cobraban corriendo y ya si volvían para atrás llegaba el que tenía la bola llegaba al palo de allá para que la espalda yo si le di a gente explotaba esa espalda yo jugaba yo jugaba hay una que vamos al escondido porque había mujeres que le decían a la única mujer escondido vamos al escondido pero si te lo meto no tengo lío eran frases pero no eran frases pero uno lo que decía era frescura no uno lo que decía era frescura miren lo que era ser frescura hay un poco de mala en sus palabras no es verdad no es verdad hay lógica porque yo lo viví hermanito pero mira lo que era se frescura tú pegaste la mucha muchachita ya comienzo se procura con culo pero ya uno se volvía comiendo de los panty una mujer atención lo que era visto y ahora vamos a para nuestro tiempo era un lujo de que ven los panty una mujer ella no le vi los panty uno se ponía de que este pejito en los patos a él le cuesta ya me son en el ojo se están dando durición no es que para ver por lo yo lo ven ahora en internet para ver suceso o si no ve el peliculón que lo daban un programa que se llama petardo paraguayos las gatitas las gatitas se pusieron yo tenía una noviecita pero éramos pero éramos muchas 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 tenía que tener como 11 más o menos por ahí o 12 y es como tú dices uno se pegaba de la muchisita y ya qué pasa ella oye 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 no buscaba a veces yo iba a mi casa a buscarme y me decía vamos a mi casa o yo iba a la de ella como un alto pago qué pasa que en mi casa compraron un televisor a color cambiaron el televisor pero ya la muchacha nos vayan a comercio y te miraron el televisor a color y la señal porque me hizo de lejos y cuando yo mire pañé ya me hace y que ay sí y yo le hice así y yo le hice así oye oye le hice oye 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 a la gente de vinagre rico como si pues claro los cd siempre será ya un hecho un chin de vinagre o un asopro para el tracción de la lengua un asesino que después voy a la casa de la camaquita como cuando se me quitó la fiebre de ver el teléfono de la camaquita y le hago yo la seña y me dio claro de verdad que antes es que antes mira lo que vivimos la década del 90 de finales del 80 disfrutábamos una niñez sana porque se disfrutaba se hacía maldad porque uno se mandó como recibió poco pero no había esa maldad y que así como la veo hoy en día vaya tan iguales y como que 90 y 80 donde yo la viví en el 2000 y los motocontros dejaban de concha para ver si pero que se se vivía para los motocontros yo estaba en el liceo en el gasto y los profesores dejaban de y punto para la presidencia que había una emoción porque cuando está peleando con ser yo creo que se separaba el país yo estaba en la cama y el punto de que se fue el anuncio entre ese tema que ha cambiado para pedir que se te ven en su tiempo mi mamá me de un copaso si no es que venía de verdad htb el canal sol train sol train yo esperaba el programa de los videos también este programa tenemos que hacer una parte de los que los tbt la vivencia de los barrios y situaciones que uno que pasó ahí se me abrió se me abrió y nada yo esto es vivo esto es vivo se va eso es ahí ahí aunque no se abrió bien nada tenemos que finalizar pues ya tenemos 40 minutos de contenido ahí comenzamos la segunda parte a este tema porque de verdad hay tantas cosas que vivimos en una época nos traen recuerdos pero ahora en una forma sana yo no divertirse de botar el golpe porque uno se pone a ver y si hablamos no había esa maldad que existe hoy en día que de hecho yo en el programa en el siguiente programa como ahora estamos en chelcha no lo dije pero cuando hagamos el siguiente programa vamos a ir un poquito más serio para decir una cuanta cosa que están pasando que en verdad se están pasando las rayas si se están pasando mucha gente están pasando y la maestra juventud y ahora nada nosotros finalizamos con Dios estamos en el siguiente espacio esto es la puta no 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 ¡Suscríbete al canal!